Cada día que pasa más personas se instalan brackets, es por eso que el día de hoy te traigo ¿Cómo cepillar tus dientes con brackets? Cabe destacar que las personas que utilizan brackets, como te lo dijo tu doctor antes de ponértelo Son las personas que deben tener mucho más cuidado con su higiene oral Debido a que pueden atraer mucho más problemas de caries, mucho más problemas de gingivitis Y mucho más problemas de mal aliento y todo ese tipo de cosas Dale gracias a Dios que llegaste a este video Número 1, lo primero que vas a necesitar es un cepillo Un cepillo con cerdas suaves y cabecita chiquitica, como ya te lo mencioné en el video anterior Que sea chiquito pero que resuelva Nunca te cepilles de frente con este, sino por arriba y por debajo Haz vibraciones por arriba y por debajo del bracket Repite lo mismo en el lado de abajo Nunca lo hagas de frente porque tu cepillo terminará como una bailarina De patillao Si te vas de viaje o para el campo te recomiendo este cepillo portátil Que es muy bueno para cuando estás fuera de casa y hace la misma función Número 2, el hilo dental super floss Éntralo por el alambre Y acaricia un diente y después otro No queremos pedazo de carne por ahí Es importante porque cuando tienes los brackets es donde más comida se te va a acumular entre los dientes Eso también provoca que haya un crecimiento de las encías y mucho sangrado Número 3, es importante que tengas en cuenta el tiempo que duras cepillando tus dientes con brackets Es importante dedicarle tiempo, mucho tiempo valioso que se traduce en una mejor higiene bucal Para eso puedes utilizar tu cronómetro del celular o utilizar un reloj de arena Que por muy insignificante que sea te puede ayudar muchísimo, créeme Este hack que te voy a dar es para cuando tus brackets te hagan pequeñas llagas o pequeñas cortaditas en tus encías Es nada más y nada menos que la cera dental Saca el estuche de tus ceras Saca los tubitos Pero coge uno en particular Parte un pedazo Lo vuelve a un círculo Y te lo colocas donde te está pelando Y listo Yo sé que quizás te estás preguntando Doctor, ¿qué pasa con la pasta? ¿Qué pasta dental debo utilizar? Te voy a decir algo En este caso la pasta dental no importará mucho No te lleves de que, ah, que esto es una pasta para ortodoncia No, 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 no Guíate de este ejemplo que te voy a dejar aquí en la palomita Donde yo hablé de los distintos tipos de pasta dental y cuál se ajusta a tus necesidades Si quieres ir un poco más allá y no te quieres ir a lo tradicional Tenemos varias opciones Está el cepillo ultrasonico Es muy, muy, muy bueno Este cepillo hace vibraciones en comparación con los que dan vuelta Te lo pasas por cada lado y se detendrá cada 30 segundos para que te vayas de una zona a otra También tenemos el water floss Llena el tanquecito con agua tibia Ponlo en la base Elige una punta En este caso la de ortodoncia Ponlo en el aparato Antes de usarlo tenemos que hacer lo siguiente Lo ponemos a toa Hacemos que el agua salga un poquito Lo encendemos Volvemos y lo apagamos Pero en este caso lo que sigue es lo siguiente Comencemos Vuelve y enciéndelo pero a un nivel leve Ponlo en tu boca Enciéndelo Y comenzará a botar agua A presión Y listo Así de limpio quedarán tus dientes Si vives en República Dominicana Y necesitas utensilios adecuados Para tu limpiar tus dientes con brackets Entonces En un dentista dominicano market Tenemos este kit completo Con todo lo que tu necesitas Cualquier cosa te dejo el numero aquí debajo Que fue el que se utilizó durante este video Si te gusto este contenido Suscríbete a mi canal de Youtube Un dentista dominicano Para que aprendas a cuidar tu salud bucal de una manera Aplatanada Soy como tu Aplatanado Un dentista dominicano Aplatanado Aplatanado